Hola, soy Nicolás Aburgo Sardila. Soy Ema. Ema Naranjo. Ema Naranjo Gómez. Bueno, vinimos a hablar... El libro del que vamos a hablar es Por el color del trigo. Vinimos a hablar de este libro. ¿Cómo se llama? Se llama El color del trigo. Por el color del trigo. Por Toño Malpica. De Toño Malpica. No lo sé. Yo lo escogí. ¿Tú lo escogiste? Sí, se veía muy bonito. ¿Y por qué lo escogiste? Porque se veía bien y parecía que el título daba una idea de que es un tema interesante y lo es. Me interesó mucho fue esta relación con el principito. Todos saben que en el principito, en el normal, cuentan de un niño que va al espacio y que termina en un desierto. Bueno, sí, esa ya es otra historia. No va al espacio, viene del espacio. Entonces, él, esta, es como la versión, como la versión en visión de un adulto. ¿Cómo lo ve un adulto? Lo que ella piensa. Como por ejemplo, aquí, al principito lo llaman bribonzuelo. Porque, bueno, pensar que un niño vivía en el espacio y que de repente terminó en el desierto por alguna razón es muy raro. Entonces lo llamaron, entonces como desde el punto de vista de un adulto. Yo pienso que tiene, como dijo Nicolás, un gran parecido con el principito, desde los dibujos hasta el texto. Y también tiene un gran parecido con la vida de Antoine Saint-Exupéli. Hasta el nombre de uno de los personajes principales hace juego con el nombre de Antoine. Porque, Antonio, Antoine, y en el libro del príncipe. Entonces, cuando él dice, el señor Saint-Exupéli fue el que escribió el principito. Entonces, como un homenaje a su vida, porque él se perdió a los 42 años. Y un detalle lindo es que él nació en, bueno, no sé si es el real o solo el personaje, pero... Nació al principio con el siglo. Exacto, nació al principio con el siglo en el 1900. Entonces, cuando él tenía 12 años, los aviones se habían creado cuando él apenas tenía 3 años. Entonces, cuando él tenía 12 años, los aviones aún eran algo muy nuevo. Aquí ven una imagen y ven que el avión se ve, o sea, súper... Entonces, la historia siempre comenzó cuando Antonio, es que es esta persona, aprendió a volar aviones, pero... O sea, él primero volaba aviones, pero un día se rompió la cabeza volando aviones y le dio tanto miedo volver a hacerlo que se fue a una oficina fría y... fría y... muy fría, una oficina donde hacía cuentas, muchas, muchas cuentas. Algo que cambia mucho con Antonio es que al principio está como... Soy un hombre serio, soy un hombre serio, soy un hombre serio, soy un hombre serio. Pero al final cambia mucho. Y en una de las últimas páginas, otra coincidencia, es que el viva un suelo le dice a Antonio Eras como un hongo, soy un hombre serio, soy un hombre serio. Y en el principito también dice algo parecido. Que hay un señor que solo hace cuentas y cuentas y cuentas y... Ok, entonces, el señor, como decía Emma, solo hace cuentas, cuentas, cuentas y ni siquiera volvió a prender su cigarrillo. O sea, él era prácticamente un hongo, como les decía, porque él solo hacía cuentas, 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 cuentas. Muchas, muchas, muchísimas cuentas. Entonces, él, ni siquiera prendía su cigarrillo, solo contaba, 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 contaba y contaba. Ese es un hombre de negocios. Es el hombre de negocios. Pero ven que incluso tiene forma de hongo. Es prácticamente un hongo. Entonces, como dijo Emma, el privado solo le dijo al principio que él era un hongo, que él siempre repetía, soy un hombre serio, soy un hombre serio, soy un hombre serio, soy un hombre serio. O sea, era como un hongo, como ese hongo. Y al final, pues él le dice, al principio eras como un hongo, pero ahora eres diferente. Creo. Sí. 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 Más o menos. Pues la que más me gustó a mí fue cuando apareció el bribón suelo por primera vez. Y uno, cuando lee el libro, también nota ciertos detallitos que se muestran. Como por ejemplo, los baobabs, un elefante y una serpiente. Lo cual también aparece al inicio del principito. Toño es Toño Malpica. No, no dijo Toño, dijo Toño. Toño es un... Digo Toño. Ya me confundí. Toño es uno de los personajes principales, por así decirlo, que si se le compara con el principito en los parecidos, es como la persona que escribió el libro, por así decirlo. No, que no dice su nombre, sino que se encuentra con el principito en medio del desierto. Exacto, o sea, toda la gente... Sí, porque en la historia todos lo llamaban el aviador. Bueno, son dos. Como en muchos libros, no hay uno así que es clarísimo, pero los más principales es Toño y el bribón suelo. Porque la mayor parte de la historia se enfoca en sus encuentros, que son con un tiempo de varios años. Sí, podría ser también. Es que hay varias formas de verlo. Por ejemplo, yo lo veo así. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo lo veo un punto medio entre un personaje con un parecido a los del principito y a Antoine Saint-Exupéli. Sí, exacto. Como ustedes saben, Antoine Saint-Exupéli desapareció en el desierto y ni siquiera se encontró el avión. En el mar. ¿Ah, sí? Cuéntanos esa historia. Bueno, en el mar no, en alguna parte. Bueno, en alguna parte cayó su avión. Algunas personas creen que aterrizó en una nube, algunas personas creen que se murió y algunas otras personas se creen que se fue con el principito. Entonces, muchos se preguntarían, pero si él murió, o bueno, lo creen la gente, ¿cómo llegó a sobrevivir su libro? Pues él... Tal vez lo escribió antes. Escribió antes su libro y se lo envió a su mejor amigo. A ver, tenía 43 años, se sentía bien de salud, había recorrido prácticamente todo el mundo en avión. Había publicado bastantes libros, tenía su propia rosa, pero no se encontraba bien. Tonio, probablemente porque había identificado demasiado tarde a su mejor amigo en el mundo. Y le pareció... Y le pareció... A sus 43 años que había perdido demasiado tiempo. Ok. ¡Ay! No me entras. Se descubrió una noche volando entre Europa y África. El cielo estaba repleto de estrellas. Y fue una lisa la que lo sacó de sus pensamientos. Todos compuestos por la materia de la que estaban hechos los sueños. Miró hacia el otro asiento de su avión. ¿Por qué te causan lisas las estrellas? Se atrevió a preguntarle al muchacho, que es el viejo en suelo. Me lío con ellas, le respondió a él, entornando los ojos como si le pesara explicar algo tan obvio. O sea, parece muy poético, por así decirlo. A ella le gustan los poemas. ¿Por qué te parece poético? Es como esas... No lo sé. Es como, no sé, tal vez como suena, como lo piensas, o tal vez... No sé. Bueno, yo del título tengo varios pensamientos. Porque uno... Bueno, uno. Uno al principio piensa que es que el principito vino de él. Pero, como leyó Emma... ¿De quién? De... O sea, el principito, el brujo en suelo, se convierte en principito. Que técnicamente es así. Que técnicamente es así. Pero es que... Pero después uno lee la parte donde él dice, recordando a su amigo. Entonces, como... O sea, entonces uno también puede pensar que eso es después de que el principito haya vivido todas esas aventuras. Y eso es lo que pasó cuando la serpiente lo mordió. Que se fue así como un brujo en suelo. Por eso, entonces, esa es una pregunta que uno se puede cuestionar. Es que... O sea, el zorro y el principito se convirtieron en zorra y brujo en suelo. O la zorra y el brujo en suelo se convirtieron en zorro y principito. Entonces, esa pregunta no la voy a responder, la que yo misma me cuestioné. Para que, para los que lo lean, se la respondan solitos. Pues a mí me parecieron muy lindas. Porque también uno nota, como por ejemplo, aquí. Aquí han escondido a un principito ahí. Bueno, no exactamente. Yo aquí les di unos pequeños cositos que dicen eso. Eso. Entonces, por ejemplo, en este dibujo, uno lo cree que es una imagen completamente normal. Pero uno observa en esta nube y nota que tiene la forma de un cordero. El cordero que el principito le pedía dibujar. Claro, este es uno de los... Este es el carnero, en realidad, porque miren, que tiene cuernos. Este es el carnero que le pidió dibujar. Porque recuerden que a él le dibujaron una caja. Y otro ejemplo, aquí también se ve el carnero. Y uno ve que ahí los aviones son mucho más avanzados que en esta. Ahí se ven muchísimo más avanzados. Porque pasan como 30 años, ¿no? Exacto. Aquí otro, este ya se los había mostrado. La serpiente, el elefante y los guau-guau. Que eso es del... Principito. Pero el libro tiene todo el tiempo la presencia del trigo, ¿no? Se han visto desde la ilustración hasta la narración. Sí. Como un poco los tonos son como un poco neutros, por así decirlo. Sí. Que eso hace parecer como a un trigo que está... Que lo cortaste y lo dejaste ahí unos días. Yo jamás he visto eso. Continúo. Y aquí para ciertas personas yo jamás había... Antes jamás había entendido esto, el título. Hasta que leí otra vez el del principito y vi que el zorro trataba de recordarlo y le dijo que lo recordaría siempre porque su cabello era color trigo. Entonces le dijo que cada vez que viera los campos de trigo lo recordaría. Entonces ahora uno entiende por qué el título es por el color del trigo. A mí me gustó mucho porque es como... Está todo enredado. O sea, uno tendría que tener más o menos los dos libros para poder entenderlo. O sea, como que todo está así enredado. No, este va adelante, no, este va atrás, este va... Entonces uno... Entonces es súper un en... Es un enredo. Me encanta el libro que es como un enredo. ¿Y a ti? A mí me gustó porque me gustó. Y ya, no, no hay ninguna razón, no es poético. Es como esas cosas que uno le gusta porque le gusta. Como una fruta, uno no sabe bien por qué le gusta el sabor, solo sabe que le gusta. Sí, sí. ¿Por qué? No sé, porque yo lo dije. Por lo que yo dije. Por lo que yo les dije. Es muy, muy enredado. Me gustan los libros enredados. No sé si a los demás les gustan, pero los recomiendo. Yo lo recomendaría porque da una satisfacción cuando descubres una conexión entre el principito, entre Antoine, entre por el color, entre por la almohada que está en el piso, entre cualquier cosa.